Dos jóvenes de 15 y 25 años han muerto apuñalados y otro de 17 ha resultado herido de gravedad, también por arma blanca en tres sucesos ocurridos este sábado por la noche en Madrid, que la Policía Nacional investiga como reyertas entre bandas. Dos personas han sido detenidas por la muerte del joven de 25 años, han informado fuentes de la Policía Nacional. Los detenidos son un español de 20 años de edad, de origen sudamericano y un ecuatoriano de 27 años, según las mismas fuentes que detallan que las heridas fueron producidas por un machete. Poco antes de estos dos sucesos, a las 21.30 horas, Samuel Protección Civil ha atendido a otro varón de 17 años, que había resultado herido después de recibir varias puñaladas con un arma blanca en la espalda y la zona lumbar. El menor, que se encontraba en Monasterio de Guadalupe, en Monte Carmelo, distrito madrileño de Fuencarral, el Pardo, ha sido estabilizado y trasladado grave al Hospital de La Paz. Emergencias de Madrid nos explican el servicio que realizaron a los dos jóvenes fallecidos. Poco antes de las 10 de la noche hemos recibido el aviso de que había un joven en el suelo, en la calle Atocha, con posiblemente heridas de arma blanca. Cuando hemos llegado, hemos encontrado a un varón de 15 años, al que le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar transeúntes que pasaban por allí, y se le había aplicado un desfibrilador semiautomático. Hemos iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, y sin embargo, dado que la herida era en emitoras izquierda y profunda, pues no ha sido posible que el paciente respondiera y ha fallecido. A nuestra llegada nos hemos encontrado a un varón de 25 años, que estaba en parada clorrespiratoria, y presentaba una herida por arma de blanca en la región lumbar. Tras 30 minutos de maniobras de RCP, éstas no han tenido éxito, por lo tanto, le hemos declarado al cadáver.